Música Bueno, comenzamos la clase de hoy. Hoy es una clase, yo creo que como todas, está diseñada para que sean platos muy versátiles, fáciles, que los podéis adaptar tanto para diario como para días especiales. Y hacemos una lasaña de alcachofas y parmesano. La gracia de esta lasaña es que la pasta no la tenemos que cocer, la vamos a poner cruda, con lo cual va a simplificar muchísimo porque lo complicado de las lasañas es por un lado cocer, luego hacer los rellenos, hacer la salsa, aquí prácticamente lo vamos a hacer todo al mismo tiempo. Y yo creo que gusta muchísimo, podéis, hay un montón de variantes que le vais a sacar partido, ya veréis. De segundo plato, realmente íbamos a hacer unos fingers de pollo, un pollo empanado, pero no me resisto a hacer un pollo empanado. Entonces, hemos diseñado tres tipos de empanado y tres salsas. Y además vamos a marinar el pollo en dos marinadas diferentes, con lo cual es una receta que le vais a sacar muchísimo partido. Lo acompañaremos también con unas patatas que están asadas con un montón de especias. Son como unos gajos de patata y se hacen muy rápido en el horno, son cómodas, y si no tenéis la versión de microondas. Y por último, estaba contemplado hacer un gato de almendras, que es como si fuera una tarta Santiago, pero versión mallorquina. Los mallorquines es como uno de los postres típicos de Mallorca, el gato de almendras. Y lo acompañaremos con un biscuit glasé, que es una manera casera de hacer helado. O sea que le vamos a dar caña a la clase de hoy. Y empezamos por el postre, en concreto con el biscuit glasé, porque si no, no nos va a dar tiempo a que se congele. Bueno, los ingredientes para el biscuit glasé son 4 huevos, 150 de azúcar y 300 de nata, que hemos montado nosotros y que ahora os explico mejor. Es súper fácil, vamos a separar claras de yemas. Y montamos las claras a punto de nieve. Cuando estén montadas las claras, vamos a añadir el azúcar, hacemos un merengue, vamos a poner un poco de vainilla en polvo, al azúcar, porque es un biscuit de vainilla. Si quisierais hacerlo de canela, pues lo mismo. O si le queréis poner un poquito de ralladura de naranja o de limón, este es el momento. Es muy importante que esté bien disuelto el azúcar en las claras, porque esta receta no se va a cocinar. Entonces, si dejáis el azúcar sin disolver, luego la vais a masticar, que es bastante desagradable. Vamos a añadirle las yemas. ¿Veis? Queda un merengue que tiene un poquito de color, tiene un poquito de color por las yemas. Y ya solamente me queda añadir la nata. La nata es nata de más de 33%, 30% de materia grasa. No tiene azúcar, lógicamente, porque esta ya tiene... Es importante que sea una nata que esté fría, que no se haya congelado, porque una nata que se ha congelado ya no monta. O sea que si hacéis la prueba y compráis una nata en un supermercado y al montarla veis que se corta, es que se ha congelado. No sigáis, porque probablemente todo el bote le ha pasado lo mismo. Vamos, incluso si tenéis que ir a comprar, ir a otro supermercado para no comprar la misma partida. Añadimos la nata, que es lo último, y ya simplemente es mezclar. Ya tenemos el biscuit glacé. ¿Qué podríamos hacer con esto? Si queréis hacerlo en formato barra de helado, pues cogéis un molde de plum cake, lo forráis con papel film y lo rellenáis con esto. Me gusta mucho esta misma idea. O sea, tal y como está, se puede comer ya. Podéis hacer un postre sobre la marcha, que es poner esta crema, tal cual, con unas frutos rojos, con un poco de mango, o arriba podéis buscar algo crujiente, unas galletas, muesli, o lo que sea, o simplemente mermelada. O sea, tal y como está, se puede tomar ya. Esto lo mantenéis en la nevera y tendrá una textura cremosa. Si lo queréis en plan helado, pues donde lo vayáis a poner, en el congelador, vamos a coger la forma. Y hoy, como no me puedo resistir, vamos a hacer otro paso más, que es hacer un tartufo. ¿Os acordáis de los tartufos? Pues mirad, cogemos chocolate, chocolate sin leche, y lo vamos a fundir. Ya sabéis que para fundir el chocolate hay que bajar la potencia. No hace falta ponerle agua, ni leche, ni nada. En este caso, va a ir el chocolate solo. Y para hacer los tartufos, necesitamos estos moldes de cúpula, que son de silicona. Es fundamental que sean de silicona, porque es la manera que vamos a tener para desmoldarlos. Esto si quieres, metelo en la nevera, mientras tanto. Necesitaremos un pincel, y ahora, cuando esté fundido el chocolate, simplemente vamos a pintar las cúpulas con el chocolate fundido. Con esto vamos a generar una película, lo meteremos un momentito en el congelador, que se queda bien durito, y una vez que tenemos ya la costra hecha, la capa hecha, lo rellenaremos con el biscuit glase. Y ya veréis, queda espectacular. Lo podéis incluso sofisticar un poco, que es metiéndole un poquito de chocolate fundido en el centro, para que tenga tropezones. Entonces, esta idea, quedaros con ella, porque para cualquier helado, incluso un helado que ya habéis comprado, si queréis darle un punto más sofisticado, pues, partiendo de un helado comprado, podéis darle la forma de tartufo. El biscuit glase, este es básico, el de vainilla es el más básico, os comentaba que lo podéis hacer con canela, queda buenísimo, con café, queda buenísimo, simplemente es añadirle un poquito de café soluble, que se deshace en unas gotitas de agua, para hacer como una pasta de café, y ese café lo añadís, y es un biscuit glase de café, o podéis añadirle tropezones. Los tropezones que, el clásico es el nougat glase, o el que va con todos los, como se dice, las frutas confitadas, que a quien le gustan le apasionan, y a quien no lo realizan, pero, es meterle fruta confitada, tiene que ser, pensar que lo que metáis dentro, tiene que estar protegido, no podéis meterle, por ejemplo, nueces, podéis meterle nueces caramelizadas, porque si le metéis la nuez, se queda blandita, y correosa, pero si está caramelizada, está protegida, queda buenísimo, con pepitas de chocolate, por ejemplo, o simplemente con galletas Oreo, las galletas tipo Oreo, que son también como más compactas, el caso es encontraros, como con un helado, con tropezones, el chocolate está fundido, como veis, no le hemos puesto nada, ni agua, ni leche, ni nada, simplemente el chocolate, y con un pincel, simplemente vamos a pintarlo, como si, quisiéramos cubrir toda la superficie, mirad, esta primera, hemos metido una primera capa, todavía tiene algún agujerito, entonces, para darle un poquito más de espesor, vamos a congelar esta, que se congela en dos minutos, y luego haremos otra, una segunda capa, mirad, está, la primera capa, ya está dura, 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 vamos a darle, una segunda capa, ya está, el chocolate, bien endurecido, no, casi, casi, sí, prefiero así, y ahora simplemente, el biscuit, vamos a rellenarlo con biscuit, le podéis poner tropezones, no os he dicho también la versión de turrón, que es, en ese caso, a esta cantidad, le ponéis media tableta de turrón, es suficiente, yo creo, sí, pero tienes que quitarle azúcar, entonces, es turrón de Gijona, el que es blandito, entonces, lo desmenuzas un poco con la mano, y una vez que has hecho, lo desmenuzas para encontrarte el tropezón, mirad, con esto, simplemente, vamos a congelarlo, vamos a congelar las dos cosas, bueno, para el gato de almendra, tenemos, 200 gramos, de almendra molida, 200 gramos de azúcar, y 6 huevos, es una receta muy parecida, a la de la tarta de Santiago, aunque técnicamente, el gato de almendras, es mucho más esponjoso, es más bizcocho, la tarta de Santiago, los ingredientes son los mismos, otras cantidades, porque para la tarta de Santiago, necesitaríamos, 250 de almendra molida, 250 de azúcar, y solamente 5 huevos, para el gato, es un poquito menos, de almendra y azúcar, pero más huevos, y la textura, ya veréis que, técnicamente, varía, porque para el gato de almendras, tenemos que, separar claras de yemas, y vamos a montar, las yemas, con el azúcar, mirad, ¿veis? el punto de relieve, que podéis dibujar, se marca el dibujo, así, bien, vamos a montar también, las claras, a punto de nieve, y a esta receta, le hacía falta también, dos cucharadas de harina, la tarta de Santiago, no lleva, la harina, para montar claras, es fundamental, dos cosas, una, que no haya ningún resto, de nada, ni de yema, ni nada, y como, que no esté húmedo, no tenga nada de agua, el recipiente, donde se haya, se vayan a montar, sí, con esto, para el gato de almendras, vamos a añadirle, la almendra molida, que es una almendra, que está cruda, y la harina, las dos cucharadas de harina, las claras, ya están montadas, y ahora simplemente, es mezclar, las claras, o sea, es hacer una mezcla, es mezclarlo todo, no, no hace falta levadura, porque está todo muy montado, ya tiene bastante, bastante aire, y ya tenemos, un molde genovés, que le hemos puesto, un disco, de papel antiadherente, puede ser un papel, de papel de horno, esto es para el gato, estoy con el gato, y simplemente, ya es poner, nuestra mezcla, pues este, yo creo que es de 20, parece un poco más grande, quizá no, 22, será de 22, vamos a meterlo, vamos a meterlo en horno precalentado, a 180 grados, estará unos 30 minutos, más o menos, como un bizcocho, aire, aire, si hay posibilidad de aire, pues fenomenal, para la tarta de Santiago, la técnica, la técnica, es muchísimo más sencilla, porque no hay que montar nada, en un bol, se pone, la harina, el azúcar, los huevos, se mezcla, no lleva harina, y queda una masa más líquida, y ya está, se mete exactamente igual, en un molde, quizá, más largo, porque la tarta de Santiago, es más planita, y, y lo mismo, 180, unos 30 minutos, para los fingers de pollo, os voy a enseñar, a sacar fingers, de las pechugas, compráis pechugas, enteras, y, lo primero que podríamos hacer, es quitarle, en la parte de atrás, que hay una parte, que es como el solo emillito, y ya de aquí, ya sacamos, dos fingers, directamente, aprovechamos también, para quitar, que tiene como un pequeño nervio, que es finito, pero ya lo quitamos, y ahora, la pechuga, primero, la rebajamos, por la mitad, porque es muy gordita, si veis, que es más grande, pues, os da para hacer, otro corte más, y ahora, es simplemente, como veis, cómo va la veta, hay que cortarlo, transversal, siempre en perpendicular, a la veta, veis, por ejemplo, aquí, tenéis el pequeño nervio, lo quitamos, no, mira, es que la veta, viene por aquí, tun, 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 sí, y ya es, hacer unos cortes, vale, así, los, el pollo, ya está listo, para, real, para empanar, el empanado clásico, pondríamos aquí, sal, y luego, simplemente, lo pasaríamos, primero, por huevo batido, y luego, por pan rallado, ¿no? Este es el clásico, vamos a hacer la primera marinada, que lleva, ajo molido, bueno, molido, ajo prensado, soja, nada, dos cucharadas, una cucharada de aceite de sésamo, que, da muchísimo sabor, o sea, que no os paséis, y un poquito de vino blanco, como dos cucharadas de vino blanco, la manera de hacerlo, es muy sencilla, simplemente, es mezclarlo todo, bien, perfecto, lo mezclamos, y realmente, mirad, a mí me encanta, cuando pongo a macerar las cosas, ponerlas en bolsas tip, porque es la manera, que tenemos, ahí, espera, bueno, bueno, lo voy a hacer, ponemos la marinada dentro, en este caso, vamos a ponerle, una parte del pollo, es que, ¿sabes lo que pasa? que la soja, tiene muchísima, muchísima sal, no, no quiero añadirle más, para el siguiente marinado, sí, ¿veis? lo ponéis, lo ponéis, sí, piensa que, todo lo que pongáis a marinar en soja, tenéis que poner muy poca cantidad de soja, ¿eh? porque no queremos tampoco, que coja, que coja color, ¿veis? de esta manera, con muy poca marinada, podéis, impregnar bien, todo, lo masajeáis un poquito, y en este caso, vamos a ponerlo, en frío, lo mantenemos así, en la nevera, hasta que vayamos a usarlo, y vamos con la marinada número 2, esta llevaría, cilantro, que aquí el cilantro, ya sabéis, el cilantro a quien le gusta, le apasiona, a quien no le horroriza, con lo cual, ah, y tienes alergia, pues no me has apagado, nada, o perejil, vamos, vamos, vamos a ponerle, un poco de jengibre rallado, y un poco de ralladura de limón, y en este caso, zumo de naranja, aquí sí que vamos a salar, salamos el pollo, y lo mismo, voy a poner aquí, una parte, ya dejaremos, un tercio, como eran tres pechugas, hacemos una, una y una, lo cerramos, lo masajeamos, y a la nevera, y esta la vamos a dejar, tal cual, vamos a hacerle, una guarnición, que es muy sencilla, que son, patatas especiadas, para eso, necesitaríamos, patatas nuevas, que no es el caso, como bien se ve, bien lavadas, estas son muy sencillas, las laváis bien, pero las dejáis con la piel, y ahora ya, simplemente, vamos a cortarlas, como en gajos, y para cortar las en gajos, primero, bueno, claro, cada patata tiene su anatomía, con lo cual, es cuestión de ir, veis, yo en este caso, más o menos así, ¿no? Simplemente, las pintamos con aceite, si queréis mantequilla, pues con mantequilla, y luego, hemos hecho, aquí, una mezcla, de diferentes, eso es aceite normal y corriente, aquí hemos hecho, una mezcla de especias, ¿qué le hemos puesto? Pimentón, bueno, ¿qué le has puesto Victoria? Las que ponen ahí, canela, pimentón, curry, canela, pimentón, curry, pimienta, sal, pero bueno, insisto, esto, bueno, o no, lo que a ti te guste, y una vez que las tenéis, las metéis en el horno, si queréis darle una cocción previa, meterlas en el microondas, antes un poquito, y luego las rematáis en el horno, ya partidas, ya partidas, ya partidas, ya partidas, ya partidas, mirad, para la lasaña, os decía que era una receta como muy, muy fácil, porque la clave está en que las hojas de lasaña no las vamos a cocer, las vamos a poner crudas y funcionan estupendamente, hay varias marcas en el mercado de lasaña fresca, en nuestro caso la hacemos de alcachofas y luego con una salsa de parmesano, las alcachofas las podéis comprar en cocidas natural, las podéis comprar en aceite, o en este caso son congeladas, o en este caso son congeladas, bueno, les falta un poco, necesitamos, aquí tenemos una cebolla que hemos pochado un poquito, y ahora vamos a añadirle, estas, o sea, están congeladas, pero todo lo congelado tiene una cocción previa, un poquito, pero está durita, o sea, tenemos que cocinarla un poco más, ya simplemente, la partimos por la mitad, me están preguntando cómo hacer las flores de alcachofa, pues mirad, para hacer esa flor, primero coges la alcachofa, la natural, claro, tiene que ser alcachofa natural, primero las confitas, o sea, se pelan bien, aunque se deja bastante larguita el tallo, sí, bastante larguito, primero se confitan, se cubren de aceite, y se van cociendo lentamente hasta que están blandas, y así, pues lo ideal es 100, 100, o sea, sí, 100 grados más o menos, y pueden estar horas, claro, lo aprovechas, la de baja temperatura, una vez que las tienes, las escurres muy bien, y luego ya es simplemente marcarlas, las pones cenitales, las aplastas en una plancha, y dejas que se marquen por un lado y por otro, ya está, ya está, sí, tienes que clavar una aguja, para ver que sea esta blandita, voy a poner un poquito de sal, continuamos con la lasaña, dejo aquí las alcachofas para que se sigan pochando un poquito con la cebolla, y vamos con la, con una bechamel, realmente, esta receta, cuando yo la hago, no lo hago con bechamel, simplemente pongo nata, y parmesano, y hago una salsa, poniendo medio litro de nata, y 200 gramos de parmesano rallado, lo dejo, 200 de parmesano rallado, lo hiervo bien, y ahí saco una salsa de parmesano, o sea, ni siquiera hago bechamel, bueno, en este caso, vamos a hacer una bechamel, clásica, ponemos la mantequilla, a fundir, su misma cantidad en harina, y esto es un roux, queremos que sea un roux blanco, es decir, que no coja color, y vamos a ponerle el reche, más o menos, hay unas reglas básicas, de cómo calcular el líquido, con el roux, o sea, por ejemplo, qué diferencia habría, entre una bechamel, para una vila roux, que es quizá la más espesa, a una salsa bechamel, como la de hoy, más o menos, a ver, esta es una regla, que a mí me enseñaron, que no siempre, a ver, no siempre funciona, porque luego ya está el punto, de cada uno, pero es, si tú pones 50 gramos de mantequilla, necesitaríamos 50 gramos de harina, ¿no? Bueno, pues para hacer una salsa clara, le añadimos un cero, es decir, 500. No, de leche, de líquido, de líquido, claro, por ejemplo, ¿qué proporciones tenemos hoy? 500, pues 500, claro. Esto sería para salsa, y nos va a quedar textura, salsa, ¿no? Estas texturas salsa, pero claro, de aquí, a unas, a ver, para croquetas, esto ya es que depende, cómo os gusten las croquetas, a mí las croquetas, me gustan casi líquidas, ¿no? Entonces, yo, casi mantengo esta misma proporción, porque la cuezo muchísimo, y al final consigo, que se vaya concentrando, pero, claro, eso, y le pones gelatina también, sí, te lo garantiza, un poco más, y se queda, y se funde en la boca, ¿puedes añadirlo? Sí, tú imagínate que a esto le haces, o sea, lo jueces, jueces, le añades ya los, lo que necesites, el jamón, el huevo, lo que quieras, y luego en el último momento, le añades una, yo pondría con una, dos, bueno, da igual, porque como nos vas a calentar, ¿sabes? Le puedes añadir una o dos hojas de gelatina, que previamente has tenido que, la tienes que hidratar en agua, una vez que está blandita, como esto está caliente, lo metes aquí, y ya está, entonces, no, no, ya está, dejas que se enfríe aquí, la gelatina, claro, dejas la masa, o a temperatura ambiente, o en la nevera, eso como queráis, ya se queda durita, y ya las moldeas, mucho más, porque, claro, sí, de hecho, muchas de las croquetas fluidas, no se hace 100% con leche, le ponen una parte de caldo, y una parte de leche, para que sea más ligera todavía, aunque para mí, cuanto más grasa tenga, pues mejor, pero, ¿y para la Vilarroa, qué proporción? La Vilarroa sería casi la mitad, o sea, 50-50 sería, no 500, 500 dividido entre 2, 250, entonces, claro, ¿por qué? Porque en el Vilarroa necesitamos una bechamel muy espesa, que tú puedas meter aquí, una pechuga de pollo, y que te lo cubra bien, es que si no, tendrías que hacer muchas capas, los Vilarroa son buenísimos, las huevos, y ya ni os cuento, los huevos fritos Vilarroa, esos son, sí, es una locura, hacéis huevos, huevos fritos, pequeñitos, ¿no? y entonces pones en una bandeja, pones una capa de bechamel, colocas encima los huevos, y luego los cubres con otra capa de bechamel, esperas que se enfríen, los cortas, y esa especie de huevo gigante, lo empanas y lo fríes, es delicioso. Mirad, para la salsa parmesano, tenemos la bechamel, y simplemente es añadirle el parmesano. Vamos a añadirle, no le va a hacer falta sal, porque el parmesano tiene mucha sal, si acaso un poco de pimienta, bien, ya lo tenemos, vale, vamos a montar la lasaña, ya veréis que sencilla es, mirad, voy a ponerle un poquito más de leche a esta, mirad, creo que había aquí leche, sí, un poquito más, mirad, las hojas tal cual, es que mirad que sencillo es, le ponemos un poquito de relleno, mejor, veis, ponemos el relleno, un poquito de salsa, lo que es verdaderamente cómodo, es hacerlo con alcachofas de lata, horno, ya está, una de las salsas que vamos a hacer, para acompañar a los fingers de pollo, es una salsa tártara, la salsa tártara, es una base de mayonesa y luego lleva un montón de ingredientes, lleva alcaparras, pepinillo, cebolla, aceituna, y huevo duro, ¿esas aceitunas son las que picas de hueso sin hueso? son, sí, y si son con hueso, pues quitas el hueso y las picas, es para que tenga un poco de tropezón, para hacer la mayonesa ponemos un huevo y más o menos un vaso de aceite, aceite de oliva virgen es muy fuerte, aceite de oliva, 0,4, ahora, ahora lo voy a hacer, este girasol, tenemos la mayonesa hecha, cuando se corta, imaginaros que se hubiera cortado, entonces esto se queda líquido, y lo trasladas a un vaso, como está tan líquido, y al vaso, y entonces, calientas agua, y le añades aquí como un dedito de agua caliente, en el mismo cacharro, no hace falta que lo limpiéis, nada, para nada, tal cual, o sea, incluso con la mayonesa cortada, aquí, lo pones agua caliente, y vas echando, poco a poco, la mayonesa cortada, y el calor del agua, hace que vuelva a emulsionar, si, claro, lo haces igual, es lo único que, antes gastabas dos litros de aceite, de esta manera, no gastas nada más, y, claro, tú, al agua, tú tienes aquí el agua, y esta es tu mayonesa cortada, aquí tienes el agua, y entonces, vas haciendo así, como tu mayonesa cortada, es líquida, vas añadiendo, tu mayonesa cortada, bla, 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 y llega un momento que ya, ¿qué pasa? Que esta mayonesa está caliente, porque le has puesto, es lo único, hay que meterla en la nevera, para, sí, o sea, es verdad que técnicamente, el huevo, cuando está frío, que es lo que come, se corta con más facilidad, yo tampoco, mirad, para la salsa tártara, vamos a añadirle, alcaparras, pepinillos, cebolla, aceituna, bueno, esta está enterita, y por último, vamos a añadirle, un huevo duro, bien picado, mirad, vamos, o sea, para picar el huevo duro, no hay, no hay, pero, vamos a hacerlo, ahora vamos a darle, punto de sal, un poquito de mostaza, pensad que tiene bastante sal, las alcaparras, los pepinillos, vale, una salsa, ahora, ahora, vemos bien el punto, una, salsa número dos, la de miel y mostaza, que tiene, mostaza, mostaza, eso es, de hamburguesas, miel, sí, sí, de la hamburguesa, de la hamburguesa, y aceite, emulsionamos un poquito, le vamos a añadir, una pizquita de curry, pero pizquita, ya está, salsa número dos, chupadita, ¿no? Un yogur normal, blanco, y una mermelada, de arándanos, tenemos el yogur, y la mermelada, ya está, esta tiene un color, un color moradito, esta se suele utilizar mucho, para acompañar caza, o pavo, ahora las probamos, pero ya serían las tres salsas, a ver, tenemos, el empanado, de maíz, que es, kikos, y cornflakes, mira, ponemos primero los kikos, bueno, se me ha caído algo, a triturar, más o menos, misma proporción de kikos, que de cornflakes, luego, el número dos, mientras tanto, es panko, ¿conocéis el panko? El panko, sí, también lo utilizan mucho en Sudamérica, realmente no es pan, o sea, es como si fuera nuestro pan rallado, lo hacen con harina, lógicamente, pero no es que sea un pan que luego trituran, sino que de origen, ya le dan esta textura, lo secan así, claro, la ventaja que tiene, es que, queda muy crujiente, tiene una desventaja, y es que, no cubre bien, no cubre 100%, por lo tanto, lo vamos a rebajar, con un poquito de pan, sí, lo vamos a mezclar, tenemos, el kiko triturado, le añadimos los cornflakes, bien, aquí tenemos, este, este que es panko, que le vamos a añadir un poquito de pan rallado, ya tenía un poco, pero bueno, para que lo veáis, y aquí tenemos el tercero, bueno, con respecto, al pollo, vamos a hacer primero, el básico, tenemos aquí huevos, esto, para empanar, es de las cosas que necesitas ayuda, porque si tú estás con el huevo, pasar del huevo al pan, del huevo, se te va generando una, una película, una amalgama, en la, en las manos, entonces, veis, una manera de hacerlo, es hacerlo así, vas poniendo capas, hombre, pensar que es que los fingers, al final, es más rollo, pero lo que sí os diré, es que no se puede empanar, freír directamente, un empanado, queda bueno, cuando se ha secado un poco al aire, son trucos, que es una tontería, pero es que si no, es cuando, sabes, se, el pan se seca, y gracias a eso, queda más crujiente, porque si no, muchas veces, como está húmedo, todavía, si se queda, vale, el dos, estará con, con el panko, mezclado con el, con el pan, y así, veis, un tercer empanado, he puesto el soja con maíz, he puesto el soja con maíz, y casi, y así, con el panko, el panko, se, le panko, a partir de ahí, a partir de ahí, la duele tanca, fuera, e si no, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.